Por estas cosas no maduro Dos Sportacus, tienes el verdadero Sportacus Alcalde pide al delincuente no robar ¿Hay algo que este joven no haga bien? Güey, no tienes el dinero para comprar el chiste de este momo Gente miserable, que onda fijando en ese tipo de gente, pobretona Gente miserable que existe, no, no Me cae, gente pobretona ¿En dónde andan todos? Esa es una excelente pregunta ¿No leíste el chat? No hay clase Por un demonio lo que faltaba Mi manera es la manera de los tiroses Cuando entras al baño de tu abuela Esta cosa es real, hijo Cuando ganas la lotería Bueno, somos jóvenes, ricos y llenos de azúcar ¿Qué hacemos? ¡Vamos a alocarnos estilo Broadway! ¡Sí! Y tu novia dice, ganamos ¡Bien! ¡Bien! El Photoshop perfecto no existe Eso sí es The Gunsters Cuando yo muera, no quiero que lloren Con honor Hasta el final Pero tampoco se... Pero tampoco se... ¿Qué hace? ¡Para, para! ¡Para que lloren su diálogo! Disculpe, señor Sí Pero ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? Oye, sí ¡Oh, Dios mío! El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Pues te compras un nuevo videojuego Pero tienes que ir a clases mañana Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Estado Submín Noticia Mexicano coloca vidrios de botella en su computadora Para evitar el robo de datos ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gop! Joven se deja morder por araña violinista Para sustituir a Spider-Man Dos días después, éste murió ¡Meno, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Tu compa que se sacrificó Para que tú y el alien pudieran escapar de los guardias Noticia Conductor evita atropellar perros Choca contra puente Y muere en Omex 400.000 personas queriendo invadir el Área 51 El gobierno americano pensando que es una broma Los aliens esperando a ser salvados Fue a una tienda Oxxo y me atendió un señor sin una mano Me llamó la atención que traía puesto su reloj donde le faltaba la mano Y le pregunté ¿Por qué no mejor se lo pone en el otro brazo? Y me respondió ¿Y cómo me lo habrá hecho pendejo? ¡Otro que se pone a reír como mencho! Médicos y enfermeras se inclinan mostrando su respeto a la paciente Que donó órganos para salvar cuatro vidas Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Noticia Hombre mata mordiscos a una serpiente Qué extraño Casi siempre es al revés Pero muere envenenado Creo que el estafador resultó estafado Viajero del tiempo ¿Qué miras? Fotos de mi crush Viajero del tiempo ¿La foto de su boda? Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Oye, sí! ¡Oh, my God! ¡No! ¡What! ¡What the fuck! Eso sí es The Gunsters The Gunsters Viajero del tiempo ¿En qué año estamos? Yo, 2019 Viajero del tiempo ¡Qué bueno! Aún no llega la tercera guerra mundial ¿Qué tal? Y ahora Dorothy tiene una pregunta Yo ¿Y si pudieron infiltrar el área 51? Viajero del tiempo ¿Cómo crees que conseguí la tecnología para viajar en el tiempo? John Wick salvó el día Keanu Reeves Impidió el asalto de un mini market ¡Lo quiero a él! ¡Quiero dominarlo! ¡Hacerlo mío! Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo ¡Esta perra está loca! Mi pequeña sobrina me preguntó ¿Por qué su cuerpo era tan pequeño? ¡Ja, ja, ja! Y ahora ya no lo puedo ver igual ¡No mames! Es un corbata ¡Ja, ja, ja! Eso sí es The Gunsters The Gunsters Me di cuenta que Megan Se parece mucho a Carly La inteligencia Ha sido símbolo de prestigio Y ex Ven, Calamardo Te has superado a ti mismo Por gente como tú Los Pavo Rangers En sus colores 20.000 likes Siempre he admirado a los hombres exitosos 20.000 dislikes Ah, caray Avengers Infinity War Perfectamente equilibrado Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! When the Kid te creas el Big Bay Ah, sí Muerde el cebo When llegas un minuto tarde al Skull ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Mi mamá me dio la vida Pero Maluma Las ganas de vivirla ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es El que hace tontería Bueno, tienes cuatro brazos Pero en ninguno de ellos La puede acceder a ella ¡No! ¡Maldición! When te dice Juntos por siempre Mi reina Mi esposa Mi amor Y a los dos meses Ya tiene a otro ¿Acaso no lo viste venir? Come insectos venenosos Para aumentar seguidores ¿Ah, sí? ¡Qué bien come el perro! Cuando tu amigo Te dice ladrón Porque le robaste a su crush No, no No es robar Si te lo llevas rápido When a tu compa Y a ti Le daba una estrellita Por comportarse bien Premio Nobel Otto Premio Nobel When te inyectas Todo lo que ves En el laboratorio Del área 51 Esta cosa es real hijo Si sales de tu casa ¿Entras a la calle? Oh gloria de las glorias Oh divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Me lleva la cachetada When te tomas una foto Sin flash La falta de respeto A vos Oye ¿Quién yo? ¿Qué? Hoy en el metro Se subieron unos chavos A rapear Lo de tu novia No es culpa de nosotros Dejaste todo por ella Y ella te dejó por otros Y uno me dijo Dime una palabra Y yo le dije Ormitori cyborgs Y el vato se quedó así Acompáñame a ver Esta triste historia Te tengo hijo Mientras tanto Debiste apuntar a la cabeza Cuando publicas un meme En menos de un minuto Ya tienes reacciones Oh cielos Primero en Cops Y ahora esto Oh vaya Seré una estrella Hijo ¡Suscríbete al canal!